Tablajeros y locatarios expendedores de carnes de cerdo del mercado José María Pino Suárez reportan una baja en sus ventas de hasta el 50%, esto debido al desabasto en el caso de la carne roja y la competencia con carnes de menor calidad en el caso de la carne de cerdo. El tablajero Jaime Pozo Pérez señaló que en el caso de la carne de res existe un desabasto en la entidad, por lo que el precio no se ha mantenido estable ocasionando que el producto no logre venderse, a como esperaban aún en la temporada decembrina. Por su parte, Mercedes de la Cruz Sánchez, miembro de la Unión de Expendedores de Carne de Cerdo, dijo que la competencia con los vendedores de este producto instalados en los alrededores de este centro de abasto ha sido una de las causas por la que la gente decida no hacer sus compras al interior del mercado, por lo contrario adquieren estos productos de mala calidad pese a exponer su salud. Asimismo sostuvo que no se tiene previsto subir el precio de esta carne, aun cuando los proveedores sí les incrementan a ellos el costo del producto, pues aseguran que de incrementar sus precios las ventas serían peor de las que están presentando actualmente. Con información de Mara Álvarez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.